... ...Almuñácar ofrece una diversa e interesante oferta de ocio... ...compras, excursiones o deportes náuticos... ...Hotel Helios Costa Tropical... ...se encuentra en una zona privilegiada... ...a 500 metros del casco histórico... ...y en primerísima línea de playa de San Cristóbal... ...el paseo de mayor atractivo de Almuñácar... ...donde durante todo el año se disfruta de un privilegiado clío... ...Hotel Helios Costa Tropical... ...para disfrutar a lo grande de tus vacaciones... ...en Paseo de las Flores, 12... ...en Playa de San Cristóbal, Almuñácar, Granada. En pleno corazón de la Alpujarra... ...Restaurante Lasador de Capileira... ...gastronomía alpujarreña basada en productos naturales... ...y de gran calidad... ...combinando recetas populares con propuestas innovadoras... ...que ofrecen sabores y sensaciones... ...realmente sorprendentes al paladar... ...lo que ha hecho que... ...Restaurante Lasador de Capileira... ...se convierta en uno de los principales... ...referentes de la cocina alpujarreña. Visítenos en Carretera de la Sierra 16... ...Capileira, Granada. En Restaurante Catena ofrecemos lo mejor... ...a todos nuestros comensales... ...más de 49 años... ...distingue nuestro trato y servicio... ...satisfaciendo los paladares más exquisitos... ...en Restaurante Catena podrá desgustar nuestras especialidades... ...en pescados y mariscos... ...arroz caldoso con bogavante... ...carnes a la brasa... ...y todo tipo de postres y frutas tropicales... ...todo ello... ...acompañado de un ambiente único... ...inmerso en un paisaje... ...en pleno corazón de la Playa de Poniente de Motril... ...en la costa tropical... ...conózcanos... ...en Playa de Poniente de Motril... ...Granada. Mesón Baena... ...lleva 20 años... ...haciendo la delicia de los amantes... ...de la cocina casera en la herradura... ...una suculenta variedad... ...de cocidos, cucheros... ...y cazuelas típicas de la tierra... ...exquisitos pescados y carnes a la plancha... ...y pescaíto frito de primera calidad... ...un lugar consolera... ...de atención cordial... ...agradable y profesional... ...para sentirse como en casa. Mesón Baena... ...estamos en Paseo Andrés Egovia... ...junto a Rambla del Espinal... ...la herradura al Muñácar. Conde de Brite... ...referente de calidad... ...y prestigio. ...escribete... 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo ello acompañado de un ambiente único inmerso en un paisaje en pleno corazón de la playa de Poniente de Motril, en la costa tropical. Conózcanos en Playa de Poniente de Motril, Granada. Almuñácar ofrece una diversa e interesante oferta de ocio, compras, excursiones o deportes náuticos. Hotel Helios Costa Tropical se encuentra en una zona privilegiada, a 500 metros del casco histórico y en primerísima línea de Playa de San Cristóbal. El paseo de mayor atractivo de Almuñácar, donde durante todo el año se disfruta de un privilegiado clima. Hotel Helios Costa Tropical, para disfrutar a lo grande de tus vacaciones. En Paseo de las Flores, 12, en Playa de San Cristóbal, Almuñácar, Granada. Mesón Baena Mesón Baena lleva 20 años haciendo la delicia de los amantes de la cocina casera en la herradura. Una suculenta variedad de cocidos, cucheros y cazuelas típicas de la tierra. Exquisitos pescados y carnes a la plancha y pescadito frito de primera calidad. Un lugar con solera, de atención cordial, agradable y profesional, para sentirse como en casa. Mesón Baena 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 En pleno corazón de la Alpujarra, Restaurante El Asador de Capileira. Gastronomía alpujarreña basada en productos naturales y de gran calidad, combinando recetas populares con propuestas innovadoras, que ofrecen sabores y sensaciones realmente sorprendentes al paladar. Lo que ha hecho que Restaurante El Asador de Capileira se convierta en uno de los principales referentes de la cocina alpujarreña. Visítenos en Carretera de la Sierra 16, Capileira, Granada. Seis de la mañana y cuarenta y cinco minutos. Y continuamos en riguroso directo con todos ustedes, ofreciéndoles estas veinticuatro horas de poesía ininterrumpida. Bueno, les decíamos anteriormente que desde el principio hemos estado escuchando esos acordes de la guitarra de Jesús Alonso y bueno, vamos a conocerlo un poquito más en profundidad. Él ha tocado en los mejores escenarios de esta España y ha tenido mucha vinculación con la cultura y con el flamenco. Estamos escuchando Sorongo de Federico García Lorca y bueno, pues me gustaría también que todos ustedes pudieran conocer esas pinceladas de una vida entregada a esa guitarra y como decía anteriormente, a la cultura. Jesús, ¿cuáles son los primeros recuerdos que conserva de niño, bueno, pues en casa o esa primera inquietud por la música, por la guitarra? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos? La música, buenas noches. Y gracias a todo este entramado que hay aquí y a esta señorita y a todos los que hacen posible que ustedes nos estén viendo ahora mismo desde cualquier lugar de la geografía española. Gracias a todos, porque esto es casi imposible, pero aquí hay unos chicos jóvenes, yo ya no tan joven desde luego, pero son jóvenes y me da, tengo una impresión bastante, bastante buena de los profesionales que son y los buenísimos que son y los nobles, sobre todo de los simpáticos, para que esto sea posible. Y a partir de aquí empiezo con esta gran señorita que es muy guapa, aunque la televisión yo creo que no le hace justicia a ella. Muy buena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. También en nombre de todo el equipo técnico, realmente sí, están trabajando intensamente, son grandes profesionales y están haciendo posible que estas imágenes lleguen a todos ustedes. Pero yo también quiero decir y recordar que estas imágenes, por mucho que trabajara el equipo técnico, si no estuvieran estas personas que han mantenido en vela toda la noche, que no han descansado aún, no sería posible. Si esa guitarra de la mano de Jesús no hubiera sonado como ha sonado, tampoco hubiera sido posible amenizar esta velada. Todo es posible y estamos en Granada. Efectivamente, nada es imposible en Granada. Bueno, yo quiero contestar la pregunta que me ha hecho usted. Yo entré en la música por accidente. Recuerdo que cuando era pequeño, pues en mi pueblo, que es salobreña, estaban organizando una banda de música y nosotros los críos, en aquella época, pues también éramos críos, ¿no? Teníamos unos ocho o nueve añillos, teníamos más o menos. Y había unos escalones donde estaban organizando la banda música. Uno de los amiguitos míos me dio un empujón, entré ahí, caí en el suelo. Los viejos, en aquella época, muy buenas personas. Yo he aprendido mucho de ellos. Que la gente joven tenía que aprender un poco también de la experiencia. Es muy bueno, es muy bueno. Y mira, niño, ¿dónde vas? No, 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 yo venía a apuntarme a la música. Ah, pues, pasa, pasa. Si no, en aquello se hubiera convertido. Y así fue como mi vida ya se introdució en la música. Y con la edad de ocho años, ya tengo sesenta y nueve años. Bendito accidente, Jesús, ¿no? Sí, me gusta. Soy un vicioso de la música. Pero ya la cada dos años, pues, pasa. Y por donde pasa el tiempo, pues, deja. ¿Quiénes han sido sus maestros, Jesús? Bueno, mis maestros fueron... Yo he tenido como maestro un músico que se llamaba José. Decían José Igor Zapatero, que este hombre estuvo en la banda del regimiento Córdoba, en Salureña. Bueno, estuvo en Córdoba, pero que era de Salureña, ¿no? Y lo tuve como de profesor de música. Luego, no, luego ya he estado en Málaga y he estado en varios sitios estudiando música. Llegué a seis cuartos y ya me enrolé en un circo y ya de ahí ya... ¿Para qué te veo? Ya de ahí ya no. Se perdió el control. Ya perdió el control. Decíamos al principio que ha pasado y ha pisado mucho escenario. ¿Ha pertenecido también a algunas peñas flamencas? Sí, estuve... Bueno, quiero dejar un poco patente esto. Yo tocaba la guitarra... Cuando empecé a tocar... Cuando empecé en la música, empecé tocando el clarinete. Luego estuve como saxofón, toqué el saxofón. Estuve unos diez años tocando el saxofón. Nunca dejé de tocar la guitarra, pero no en el flamenco. En el mundo flamenco fue cuando estuve en un circo que conocí a Canalejas de Puerto Real, conocí a Los Paquiros, conocí a Juanito Valderrama, conocí a tantos, a tantos... Pero claro, mi mundo no era... No era acá. Mi mundo era lo que era el saxofón. Llegué a hacer música de jazz, a improvisar con el saxofón. Me he tocado con muy buenos músicos. Me he tocado... He tenido una suerte muy grande en la música. He sido una persona muy privilegiada a consecuencia de la música. Pero claro, yo no he tenido padre. Mi padre murió antes de yo nacer. Y mi madre, la pobre, pues yo he sido niño único. Y me reclamaban, pues claro que yo tenía que estudiar, porque en aquella época la música no se veía... no se veía como una salida a ninguna parte, más o menos, que yo estaba tocando en un circo. Y entonces, en aquella época, el tiempo de los circos y todo eso, que yo era de escándalo. Bueno, pues a mi madre le ponía en la cabeza, total, que me reclamó mi madre, me tuve que venir. Empecé estudiando en Los Agustinos de Motriz y hice oficialía, que mi madre quería que fuera ingeniero. Y pobre tía, pobre tía mi madre. Que Dios la tenga en su santa gloria, porque se lo merece todo. Igual que todas las madres, ¿eh? Todas las madres. Un recordatorio a las madres. Que todavía son casi... Han sido el día de los padres, pero también las madres. Yo creo que es el pilar fundamental que mantiene viva la llama de las propias familias y hace la unidad. Una madre, aunque no tenga razón, siempre tiene razón. Jesús también ha intervenido en otras 24 horas de poesía y de flamenco, ¿no? Este señor, me perseguro, desde luego, este hombre, yo qué sé, pero tenía que ponerle un monumento, porque es muy arriesgado, ¿eh? De verdad, arriesgado. Pero ustedes, fíjense, para mover todo esto, esto no se mueve por mil y vizloque, esto se mueve porque hay una persona que es la que impulsa y es la que le hace hacer que esto funcione. Pero, claro, nosotros venimos aquí y me pongo a tocar la guitarra y es muy cómodo. Usted se pone aquí también, ¿cómo? Pero, claro, pero es el que tiene que hablar y mover todos los resortes, todos los lazos que tiene que mover para que esto sea posible. También este señor hizo 24 horas de flamenco, ¿eh? Arriesgado, de verdad, porque esto mantiene las 24 horas. Esto no es, como se suele decir vulgarmente, un huevo que se echa a freír, ¿no? Esto hay que estar muy preparado para todo esto. Y este hombre no solamente eso, este hombre empezó en el flamenco montando una peña, una peña que aquello tuvo unos resortes bastante, por ahí han pasado, desde Juanito Valderrama, Rafael Farina, La Niña de la Puebla, y han pasado todo. Yo no sé cómo este señor se la monta, pero de nuevo es un genio con respecto a lo que es este mundo del periodismo y del flamenco, por supuesto. Y es una gran persona que yo aprecio mucho y prueba evidente es que estoy en él. Yo digo que Molvizar ha tenido una gran suerte con tener a Pepe Segura, porque así le conocemos todos, a José Segura. Es cierto, no es nada fácil, tampoco es nada fácil esa tarea de coordinación, puesto que son 24 horas de poesía, ya han sido también 24 horas de flamenco, han sido numerosísimas las actividades que este señor ha organizado y todas con muchísimo éxito. Así que yo me sumo también a esas palabras de que tendremos que apoyar toda esta idea que usted ha tenido para que se le haga, se le rinda un homenaje, porque merecido sí que lo tiene. Sí, no, sin lugar a dudas. Lástima que muchas veces en este país yo creo que en este país, de verdad, yo estuve, no acompañándole, estuve compartiendo cartel con el cabrero, con el cabrero compartido cartel también, con muchos artistas, pero con él que tiene unos fandangos que muchas veces, es verdad, no se le hace justicia en el pueblo de donde uno lo ven a hacer, que, por ejemplo, yo soy de Saloveña, jamás, jamás yo he ocultado decir, pero yo podría decir que soy de Motri, porque me casé en Motri, vivo en Motri, y mis hijos están en Motri. Y yo podría decir que soy de Motri, no, yo soy de Saloveña, y a mi pueblo lo quiero, Motri lo quiero con toda mi alma, pero mi corazón está puesto donde están mis raíces, mis amigos, pero a veces no se le hace justicia en la medida en que uno aporta a ese pueblo, porque este hombre va paseando el pueblo por toda la geografía española, es de Morbiza, hombre, que Morbiza para mí es un pueblo que quiero mucho, yo tengo un poquito de terreno y yo voy a ir a Morbiza y la gente de Morbiza eso no hay que hablar de ello, no, esto es, si hay que hablar, hay que hablar bien, porque es que eso, maravilloso la gente, conoce usted Morbiza, conozco Morbiza un poquito, maravilloso pueblo, y su gente también, estupenda, maravillosa, a mí me encanta ella Morbiza, me dice mi mujer que es que, dice tú, es que te has convertido en morbiseño, pues sí, me encanta ella Morbiza, pero este hombre tiene que hacer la justicia, pues desde luego que sí, bueno, habría que hacer tantos homenajes, porque yo creo que Jesús también lo merece, también habría que pensar en ese reconocimiento, no, sí, yo he pasado por muchas, por muchas, por muchas facetas, facetas, he pasado, fíjate, llegué a ser presidente del centro cultural de Motrino, eso lo sabéis, que me sacó a toda plana, he sido, he sido presidente de la asociación protectora de animales, llegué a tener 20 perros, eso es un negocio, tener 20 perros en un negocio, he sido, y todo esto, pues me encanta, siempre está activo, mis hijos ya me han dejado como, papá ya no tiene solución, bueno, precisamente de la familia queríamos también hablar, Jesús, ¿cuántos hijos? Tengo cuatro hijos, tengo dos hijas, y dos niños, la, ah, bueno, se me contaba una anécdota de mi hija, escuchamos esa anécdota, a mí como tanto me gustaba la música, bueno, me gustaba, me sigue gustando, ¿no? La música, pues, había, yo estuve en la banda de Motril tocando, como músico, pues, escogí a todos mis hijos y los metí en la banda, todos, bueno, todos, ellos metían la banda, y claro, a mí me respetan y me siguen respetando, que eso es muy importante, a la gente joven, yo, ¿qué le voy a dar consejo a la gente joven, que yo también he sido joven, y posiblemente no haya, no sea ni la cuarta parte de lo que son los jóvenes, pero a los mayores hay que respetarlos, hay que respetarlos, y ellos me respetan a mí mucho, bueno, todas, que los metí a todos ahí, meto a todos mis hijos ahí, y estaban estudiando música, porque casi todos tienen cuarto de música, excepto una, excepto una, total, que cuando ya tenían que irse a la universidad, pues, se reúne, la mayor la reúne, y me dio, me dio un más rato, me dice, papá, a mí no, no me gusta la música, comprendí, que lo que yo hacía, no estaba, no estaba, yo no puedo, yo no puedo mandar en el porvenir de, de, de mis hijos, entonces le digo a ella, bueno, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y dice, a mí me gustaría hacer derecho, oye, abogada, la otra, la otra chica, papá, a mí sí me gusta la música, ¿bien? ¿me gusta la música? ¿bien? que es prácticamente fallido, Esos intentos de conducir a los hijos por ciertos caminos, Como en su caso, ¿no? Intentar que todos fueran músicos y verdaderamente para la música hay que nacer. Hay que nacer, sí, bueno, tengo una hija que está de profesor ahí y los niños nada, los niños, la música nada, es su trabajo, sus cosas, pero que no, le voy a contar una anécdota de una vez que fuimos a un pueblo a tocar y, es una anécdota muy buena, y yo, antes íbamos a los pueblos y nos ponía la persona mayor con un pequeño, ¿no? Así que pequeño de la quiera de la gente. Bueno, total, que a un amigo mío le tocó con un señor que era medio, que le gustaba mucho el vino, no que era borracho, hay los borrachos que son simpáticos, de verdad, yo le digo borrachito, total, que, que nos reuníamos en la plaza, todos los músicos y este decía, oye, a vosotros ponen vino en la mesa a la hora de comer y le dice, bueno, claro no, y pone la mujer y dice que si quiere me ves que bebas y no que no bebas y después, y es que a mí no me pone el tibete y le dice uno que era muy pícaro, le dice, hombre, ¿por qué no lo recuerda, ¿por qué no lo recuerda el vino al lado? A la señora. Y dice, bueno, pues, yo se lo voy a recordar, ¿cómo no se lo recuerda? De esta manera, total, que llega el hombre a la señora y le dice a la señora, señora, ¿qué? Vino, 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 vino el patrón y le dice la señora, agua, agua, aguardándole estaba. Aguardándole estaba. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Jesús. Aguardándole estaba. Muy bueno. Bueno, Jesús, entiendo que anécdotas de este tipo ahora han sido muchas, ¿no? Bueno, no, 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 no. Porque, como decíamos también anteriormente, han sido muchos escenarios importantes los que han visto su guitarra, ¿no? Y su... Nos llamaron a tocar Alemania y nos fuimos a Alemania de crío, ¿no? Nos fuimos a Alemania de crío. Vino un representante, total, que vosotros vaya a venir, un contrato, bueno, nosotros ya pensábamos que... Bueno, nos fuimos y fuimos a cobrar y el tío no aparecía por ningún sitio. Bueno, ¿y este tío dónde está? ¿Dónde? Pues nada, que está bien alargado. Y nosotros, en Alemania, sin saber alemán, sin saber nada, y bueno, ¿qué es que estemos aquí nosotros? Bueno, pues nos tuvimos que poner en las calles tocando, tocando en las calles, recogiendo dinero para poder venirnos a España. Y yo no se le ocurre decir que yo, ¿por qué no vamos a ir y ganamos más aquí que allí? Funcionaba también en Alemania. Y yo funcionaba, y si no, no tenemos ni para comer. Es que no era, aquello era de verdad, no han pasado cosas. Momentos difíciles. Sí, bueno, yo estaba tocando en un circo que se llamaba la Hermana Santo, que era un tío de los hermanos Aragón. Y aquello era, aquello era, bueno, no puedo contar una anécdota que me pasó, porque es que eso es muy duro. Aquello era, pues, hoy se peleaban aquí y el circo desaparecía y nos quedábamos ahí tan tranquilos. ¿Qué hacemos los músicos? Ya tenemos que buscar la forma de tirar para adelante. También pasaba una cantidad de anécdotas que eso era. Pero esto no quiero mucho aburrida al público. Y nunca, nunca ha dejado la música, ¿no? Sí. ciertas dificultades y experiencias. hombre, dificultades, madre mía, madre mía. He pasado más que el que se trago la estrella. un hombre. yo hice oficialía y me matriculé en la... iba a ser maestría industria, no llegué, hice un año de maestría. Le llamaba un carnet antes, un título de instalador autorizado, monté una empresa y ahí empezó ya mi carvario. Ahí empezó hasta me tiré 20 años sin llegar. Ahí ya me encontré con cuatro hijos, con líos. Habría un abuelo para tapar un abuelo y lo que había era un socavón. Eso lo pasamos mal. No iba con mi forma de sesgo, mi carácter. Pero claro, mi madre desempeñó que la música en aquella época estaba muy mal vista. No igual que ahora. Que ahora vean a los chicos con propia hija. Yo cuando empezó mi hija a estudiar, tuve que vender una finca para poder comprar un piano. ¿Cómo devuelvo la letra de un piano? Que tenía aquí la marinera, ¿eh? Y te compro el piano a letra y devuelvo la letra de un piano. Pues ya me contará, ¿no? De la cuenta que estoy capaz de borrar. Jesús, es importante que se apueste por la cultura también de las instituciones, ¿no? Es que la cultura hace a los pueblos. La cultura hace el diálogo, hace el entendimiento, hace que las personas se vean como personas. No se pierda lo que son esos valores como son. La dignidad moral de la persona. Tiene que ser solidaria. Tiene que ser participativa. la humanidad como este señor, Pepe Segura, que con el periódico... Que él mismo me dice que Jesús, que yo te voy a mandar el periódico. Pepe, lo que tú quieras, porque yo estoy a merced, es un gran hombre. Aunque hemos tenido también algunas diferencias, pero esa diferencia ya no existe. Porque estas alturas con tres, telediarios y medio que posiblemente me queda a mí, pues yo ya lo que tengo que ponerme en el colegio, que haya por ahí, por algún lado, para cuando llegue, por lo menos que le ponga a echarle carbón a los que están mal. Bueno, con esa forma, con ese humor que afronta la vida, desde luego, es un encanto, Jesús. Es usted un encanto y que, bueno, me alegro muchísimo de conocerle, de poder compartir con todas las personas que nos estáis siguiendo todavía a esta hora de la mañana, ya casi, bueno, porque ya estamos en ese día 21, que continuamos con estas 24 horas de poesía y que me gustaría que sonaran algunos acordes de la guitarra. Jesús, un poquito, ¿qué puede ser? ¿Qué podemos escuchar? Pues lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Si les parece, estas notas se las vamos a dedicar también al pintor, a este pintor maravilloso que tenemos, que tiene abierta su exposición aquí en el Hotel Helios de Almuñécar y que, bueno, también quiero pedir, antes de nada, un aplauso para él porque ha traído parte de sus obras que tenía expuestas en la Diputación de Málaga y están acompañándonos. Así que, también, para ese maravilloso pintor. que tendremos también ocasión de hablar de él un poquito. ¿Escuchamos esa guitarra? Bueno, o me quería decir algo, Jesús. No, yo lo que quería decir es que, por lo menos, no nos ha pintado la muerte del conde de la verdad. El greco. Eso se lo agradecemos. Porque yo cuando lo vi ahí pintando, digo, ¿cuántas que quito los celosos? Cuando iba el cardoncillo, en los tonos oscuros, nada, nada. Muy bien, muy bien. ¿Cómo suena esa guitarra de madrugada, Jesús? Bueno, Jesús, ¿tiene planificado qué le gustaría hacer, por ejemplo, esta primavera, este verano, algún sueño que, por ahí, que ronda, que no ha cumplido algún deseo? Cuéntenos. Algo hay, ¿no? No hacer nada. No hacer nada. Esa señal de que ha trabajado mucho, ¿no? Desde que tengo un uso de razón. Desde que tengo un uso de razón, estoy trabajando, luchando, buscando la fe, buscando la vida para acá. Porque, claro, antes, a los que no teníamos dinero, nos llamaban pobres. Ahora no. La democracia cambia también sentido de lo que es el vocabulario. Ahora se llama gente humilde. Ahora al pobre le llaman humilde. Pero nosotros que antes éramos, de verdad, muy pobres. Mi madre, la pobre, trabajaba en una panadería. Y, claro, yo somos mellizos, yo soy mellizo de una hermana. Y después de hacer una idea, cuando yo nací en el cuarenta y tanto, que yo nací, bueno, en el cuarenta y seis, que yo nací en el cuarenta y seis, al final del cuarenta y cinco, casi el cuarenta y seis, en aquella época, es que no había ni para comer. Muchas veces, yo hago un... En Salobreña, yo hago todos los años un... un festival para recaudar dinero para los menos favorecidos por esta crisis y porque algunos no nos dejan siquiera ni el cardo. Que llevan hasta el cardo. Bueno, pues yo hago un festival y yo muchas veces le digo a la gente que no se lo toman en serio. Las cosas que te amasalas en serio y hay que ser participativo dentro de esta comunidad en la que nos ha tocado vivir. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era niño, tenía unos siete años, más o menos, y yo veía en Salobreña el día que venía era todavía peor que el que se había ido. No el futuro. El futuro... Menos más que yo me encaucé en la música, tuve la suerte esa. Y la música, pues, me hizo salir de mi pueblo, ver otras ciudades y buscarme la vida de aquí de la manera mejor que yo he podido hacerlo. Pero los amigos míos, que son de la infancia, y bueno, es que no pensamos nada, se queda en el tiempo a consecuencias de la vida. Porque antes, vosotros, usted es muy joven, pero desde luego, los que... Y este señor seguro también tiene que tener alguna anécdota de aquella época también. Pero, de verdad, antes se pasaba muy mal, muy mal, muy mal, porque es que, aún teniendo dinero, no se podía, no se podía, no se podía comer. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque es que no había. No había. Efectivamente, estamos hablando también de solidaridad, muy importante, ¿no? Hemos, bueno, conseguido un nivel de desarrollo en este país, pero, desafortunadamente, la riqueza se ha acumulado en unas poquitas personas y el resto realmente lo están pasando mal. Ser solidarios... Sí, pero teníamos algo nosotros que muchas veces los señoricos no tenían, no tenían. Nosotros estábamos haciendo, nosotros estábamos en el régimen sin saberlo. Estaban, efectivamente. Estaban haciendo el régimen sin saberlo, y los críos de los que comían tres veces al día, de los que podían comer tres veces al día, los veían todos con unos colores de cara y nosotros nos veían escuchimizados, unos cuerpecillos, todos, había alambre, era alambre, y me acuerdo una vez que fuimos a la playa, fuimos muchas veces a la playa, al piñón de Saloreña, empezamos a bañarnos ahí, entonces antes no había turistas, ni había nadie, nos bañábamos en cuernos, los críos, parecíamos ranillos ahí, oye, pero comí un cabo de la buena y nos camó la ropa, pero yo teníamos, yo teníamos cerca de años, ya no éramos tan críos, y nosotros ahí, en el campo, que como subimos para arriba, y yo le decía a mi madre que estaba en el colegio, estaba en la playa, digo, madre mía, el caballo, y ahora como yo vivía a mi casa, aquello era. Porque nada de móviles, la verdad es que, bueno, estas conversaciones vienen también, vienen sobre todo para los más jóvenes, que ellos no se pueden imaginar un mundo sin móviles, sin teléfono, sin conexión con los padres, para nada, bueno, y Jesús, ¿y cómo subieron al final? Ya es una curiosidad, ¿cómo llegaron a casa sin ropa? Pues esperamos que fuese de noche, ¿alguna hojita? Y mi madre, mi madre estaba detrás de la puerta, con una cañavera. porque ya la habían comunicado, pero claro, nosotros, usted cuando viene, cuando vamos a dar muñecas para allá, no vemos un tajo por ahí, pues por ahí estuvimos nosotros como las cabras montadas, por ahí vamos nosotros para arriba como el que va poniendo una autovía, nada así, pues así, nos quemó la ropa, y ahí está, vamos ahí, otra vez, otra vez, mi madre trabajaba en una panadería, y yo leía a un amigo, yo leía a un amigo mío, a que viera, pues cómo se hacen los bollos de Viena, las tortas que ya antes hacían, y entraba ahí, como no estaba acostumbrado a ningún aroma de ese tipo, porque en las casas no veía nada más que, no me da pena, de verdad. Bueno, pues entramos allí a la panadería, y le hace, una de las chicas que había trabajando ahí, le hace, hace un bollo de estos de chocolate, pero antes, ahora le echan chocolate así por encima, antes lo hacían así, lo ponían en la parte de la rodilla, y lo ponían a la vez, y a este, y le dice, y le dice la Arminia, la Arminia, se llamaba Arminia, le dice, ten cuidado, que no te voy a ver el dueño, y el bollo de chocolate, a este que le encuentro el dueño, se mete el bollo de chocolate, todo en la boca, unos lagrimones, unos lagrimones que le caían, y le digo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? bueno, realmente, se imagina lo que es un bollo, literalmente, todo en la boca, y el dueño al lado, y de chocolate, y de chocolate, y de chocolate, y de chocolate, ¿qué te pasa? ¿Antonio, qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? hay un bollo a su amigo, ¿no? Bueno, estamos también disfrutando de humor, ¿no? es muy bueno siempre una visita muy importante en la vida yo la primera vez que fui fui a tocar a los guájaros un pueblo que hay aquí al lado vamos y los guájaros son bueno la gente de allí para hablar bueno total que entonces estábamos tocando una misa que se llama la misa de pio 12 total que estamos subidos en el púlpito y el cura pues cuando hace al cali y el maestro estaba discutiendo con un señor que lo conoce el pepe segura este señor de seguro lo conoce ya está muerto el hombre se llama manuel no estaban discutiendo por cosas de dinero no y venga una discusión que tenía en el púlpito el maestro y en los dos ahí cuando es que tú no tienes que tal que muestra total que llega el momento de que hasta el cura y dice el maestro me da igual con todos los fieles en la iglesia y los pobres y un bisco y experto el maestro música manuel es que me da igual pedido que quieras y para como lina este hombre que le llevaba le tocaba a los calos a los paquiros era uno de los mejores guitarristas que vipso inclusive hasta paco de lucía no rechazó los reconoció para coaches ya era un crío yo le llevaba dos años es cuisinto alguna una vez también de pequeños tocaba con su hermano no está mucha gente muy bueno y algo molina una vez estamos la peña estamos tocando y él iba a tocar un cantado ya llevaba 14 cuba libre que una coca-cola y a tres cuba libre y si bien un cantado le dice a ver si el futuro un poquito y se quiebra las peñas que empiezan a aprender bueno pues es cierto eso de que pues también en el mundo del flamenco esas copitas a veces hacen que bueno que no es una copita que es una taja otra y nos llevan a escenarios de esta manera no te voy a ofender mira niña mira niña el vino es bueno el vino de verdad el vino es muy bueno el vino es bueno hasta para la vista cuando ya te ven unas copas hasta doble cosas cosas que no veo son las mejores gafas no porque yo no te veía no porque me quedo es muy bueno el vino maravilloso el vino el vino que me ha visto todo el mundo yo me voy a vivir nada más un buen vino eso sí no un buen vino de morrisa un vino de morrisa con la uva de morrisa efectivamente que tiene esa uva de morrisa para tener esa calidad es que la uva de morrisa no solamente de morrisa por el por todo esto por aquí tiene calidad la uva lo que pasa es que no me gusta el vino no le gusta nada más que el vino de la final tengo un amigo deja él decía que el vino le gusta el vino que esté refinado el vino de la final de como el rioja y todo esto vino así pero a mí me gusta el vino aquí porque tiene el sabor a la uva moscaté la uva moscaté es una uva no se puede despertar porque una uva muy sensible de la piel muy sensible pero todos los que vivimos por esta parte de aquí conocemos ese tipo de de uva y sabemos que es una maravilla son manjar bueno jesús escuchamos un poquito esa guitarra porque tenemos que dar paso a nuevos compañeros la verdad es que yo estaría aquí muchísimas horas escuchándole yo creo que todos ustedes también verdad lo estamos pasando realmente bien qué bonito no comenzar este este día 21 lo que va a ser esta recta final hasta llegar a las 5 de la tarde donde concluirá estas 24 horas de poesía ininterrumpida recordarles que ya hemos pasado ese listón más difícil que era bueno pues toda la velada esa madrugada dura y quiero volver a insistir en que han sido un grupito de personas las que han hecho posible que todos ustedes puedan disfrutar de sus acordes como de la guitarra como el caso de jesús y también de la poesía de esa interpretación conocer un poquito la vida de alguna de estas personas conocer esos proyectos interesantes bueno conocer que sí que se puede que andalucía tiene muchos recursos que podemos salir no un poquito de esta situación es difícil para muchas personas que hay otras posibilidades y todo esto es importante sumado por supuesto a la cultura a la poesía y bueno pues que en esta ocasión lo que quiero hacer es escucharle de nuevo jesús así que me voy a callar le queremos escuchar y Muy bien, muy bien. Jesús. Guitarra y mujer, quisiera terminar hablando de la guitarra, de la mujer si es posible, porque muchos tocadores vinculan la guitarra, la forma de la mujer femenina. ¿Qué nos tiene que decir Jesús? Aquí está, ¿no? Totalmente. Al revés. Al revés un poquito mejor. A ver, Jesús nos tiene que aclarar algo. ¿Así? Así. Bueno, Jesús, para que una guitarra suene así, desde luego que tiene que tener unas manos prodigiosas que lo sepan conseguir. Pero no todas las guitarras son iguales. No, 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 las guitarras dependen de la madera y también el constructo. Es decir, el que me hizo esta guitarra a mí. Yo le compré una guitarra a Pepe, como esta, que no la utilizo. Tengo seis guitarras. Porque es una cosa muy curiosa. Esta guitarra que hace Manuel Bellido, ya es la base de fiesta de publicidad, este hombre. Son guitarreros como Marín, hay guitarreros como Conde, los hermanos Condes. Son guitarreros que tienen un prestigio. Y una guitarra de estas personas, eso es incalculable. Porque esta guitarra se la compré yo a Manuel Bellido, y me costó 600.000 pelas. Ahora son 3.600 euros, ¿no es eso? Bueno, aquella época era 600.000 pesetas, casi un millón. Tengo otra que me ha costado un millón de pesetas, pero que no... Así van todo eso. Pero no es para el millón de pesetas, sino es el sonido. El sonido que se le saca. El sonido y luego la madera, que tiene que estar muy hecha. Este hombre tiene unas maderas. Y aparte, si usted tiene una buena madera, y es un mal constructor. ¿Usted no sabe la anécdota esa de la madera del palo de Santo Ed? No, no la sé. Me gustaría escucharla. Bueno, pues mira, pues eso es muy sencillo. Uno tenía un árbol puesto, un ciruelo. Tenía puesto en su hueso, tenía un ciruelo. Y ya estaba muy grande ya. Total, que por lo visto se le quemó la iglesia. Estos son chistes de los curas, que no es mío. Son chistes de los curas. Total, y me decía el padre Grotiri. Y se le quemó el árbol. El árbol, decía, el árbol lo nombraron con toda la cita. Bueno, el árbol. Y entonces, como se quemó la iglesia, el santo, pues fueron y recurrieron a este hombre que tenía el ciruelo. Y sacaron un santo del ciruelo. Arrancaron el santo porque no echaban una ciruela. Aquello no echaba nada. Total, que sacaron el santo para que lloviera, ¿no? Y el dueño del santo, pues nada, sacaron el santo y no llovió. Y el santo iba para acá y para allá y nada, y no llovía. Y el dueño de la tierra, del ciruelo, le dice, una cantora que os vi, dice, algo que te criaste como, más o menos, dice, el árbol que se crió, milagro, ¿cómo? Uy, ya no me acuerdo, tienes de más, mira, lo tengo la cabeza y se me ha dado. Bueno, quizá que el árbol que no dio fruto cuando era árbol, tampoco lo va a dar después, ¿no? Habiendo aprovechado esa madera para... Tiene gracia la cosa. Por ahí, ¿no? He contado una cosa, he contado una cosa que me ha pasado a mí y no me acuerdo. La de media de ahí la tengo más avanzada que pensaba. Bueno, Jesús, de cualquier forma, muchísimas gracias, enhorabuena. Que siga esa guitarra sonando muchísimos años. Nos vamos unos minutitos a publicidad, muy poquitos. Vamos a seguir escuchando su guitarra hasta el final de estas 24 horas de poesía ininterrumpida. Así que, enhorabuena y a continuar así. Gracias. Es muy guapa, ¿eh? Si la televisión no le hace justicia a esta señorita, de verdad. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ustedes y mándala por la posibilidad de que por lo menos contarle a aquí en todas las personas que me están escuchando que se vayan familiarizando con esta gente tan buena que hay aquí, tan buenos profesionales, y con todos los que han participado aquí esta noche. Y a ustedes, porque son los que hacen que esto funcione. Gracias. Cuatro minutitos para publicidad y nos vemos enseguida. No se nos marchen. Gracias. Almuñácar ofrece una diversa e interesante oferta de ocio, compras, excursiones o deportes náuticos. Hotel Helios Costa Tropical se encuentra en una zona privilegiada, a 500 metros del casco histórico y en primerísima línea de Playa de San Cristóbal, el paseo de mayor atractivo de Almuñácar, donde durante todo el año se disfruta de un privilegiado clima. Hotel Helios Costa Tropical, para disfrutar a lo grande de tus vacaciones. En Paseo de las Flores, 12, en Playa de San Cristóbal, Almuñácar, Granada. En pleno corazón de la Alpujarra, restaurante El Asador de Capileira. Gastronomía alpujarreña basada en productos naturales y de gran calidad, combinando recetas populares con propuestas innovadoras que ofrecen sabores y sensaciones realmente sorprendentes al paladar. Lo que ha hecho que, restaurante El Asador de Capileira, se convierta en uno de los principales referentes de la cocina alpujarreña. Visítenos en Carretera de la Sierra 16, Capileira, Granada. En Restaurante Catena ofrecemos lo mejor a todos nuestros comensales. Más de 49 años distingue nuestro trato y servicio satisfaciendo los paladares más exquisitos. En Restaurante Catena podrás degustar nuestras especialidades en pescados y mariscos. Arroz caldoso con bogavante, carnes a la brasa y todo tipo de postres y frutas tropicales. Todo ello acompañado de un ambiente único, inmerso en un paisaje en pleno corazón de la playa de Poniente de Motril, en la costa tropical. Conózcanos en Playa de Poniente de Motril, Granada. Mesón Baena Mesón Baena lleva 20 años haciendo la delicia de los amantes de la cocina casera en la herradura. Una suculenta variedad de cocidos, cucheros y cazuelas típicas de la tierra. Exquisitos pescados y carnes a la plancha y pescaíto frito de primera calidad. Un lugar con solera, de atención cordial, agradable y profesional, para sentirse como en casa. Mesón Baena Estamos en Paseo Andrés Segovia, junto a Rambla del Espinar, la herradura al Muñácar. Conde de Brite, referente de calidad y prestigio. Música Al Muñácar ofrece una diversa e interesante oferta de ocio. Compras, excursiones o deportes náuticos. Hotel Helios Costa Tropical se encuentra en una zona privilegiada, a 500 metros del casco histórico y en primerísima línea de Playa de San Cristóbal. El paseo de mayor atractivo de Almuñácar, donde durante todo el año se disfruta de un privilegiado clima. Hotel Helios Costa Tropical, para disfrutar a lo grande de tus vacaciones. En Paseo de las Flores, 12, en Playa de San Cristóbal, Almuñácar, Granada. Música En pleno corazón de la Alpujarra, Restaurante Lasador de Capileira. Gastronomía alpujarreña basada en productos naturales y de gran calidad. Combinando recetas populares con propuestas innovadoras, que ofrecen sabores y sensaciones realmente sorprendentes al paladar. Lo que ha hecho que Restaurante Lasador de Capileira se convierta en uno de los principales referentes de la cocina alpujarreña. Visítenos en Carretera de la Sierra 16, Capileira, Granada. Música En Restaurante Catena ofrecemos lo mejor a todos nuestros comensales. Más de 49 años distingue nuestro trato y servicio satisfaciendo los paladares más exquisitos. En Restaurante Catena podrás degustar nuestras especialidades en pescados y mariscos. Arroz caldoso con bocabante, carnes a la brasa y todo tipo de postres y frutas tropicales. Todo ello acompañado de un ambiente único inmerso en un paisaje en pleno corazón de la playa de Poniente de Motril, en la costa tropical. Conózcanos en Playa de Poniente de Motril, Granada. Música Mesón Baena lleva 20 años haciendo la delicia de los amantes de la cocina casera en la herradura. Una suculenta variedad de cocidos, cucheros y cazuelas típicas de la tierra. Exquisitos pescados y carnes a la plancha y pescaíto frito de primera calidad. Un lugar con solera, de atención cordial, agradable y profesional, para sentirse como en casa. Música Mesón Baena, estamos en Paseo Andrés Segovia, junto a Rambla del Espinar, la herradura al Muñácar. Conde de Brite, referente de calidad y prestigio. Música 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 Al Muñácar ofrece una diversidad. Música 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 En pleno corazón de la Alpujarra, Restaurante El Asador de Capileira. Música Gastronomía alpujarreña basada en productos naturales y de gran calidad, combinando recetas populares con propuestas innovadoras, que ofrecen sabores y sensaciones realmente sorprendentes al paladar. Lo que ha hecho que Restaurante El Asador de Capileira, se convierta en uno de los principales referentes de la cocina alpujarreña. Música 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 Mesón Baena, lleva 20 años haciendo la delicia de los amantes de la cocina casera en la herradura. Una suculenta variedad de cocidos, cucheros y cazuelas típicas de la tierra. Exquisitos pescados y carnes a la plancha y pescaíto frito de primera calidad. Un lugar consolera, de atención cordial, agradable y profesional, para sentirse como en casa. Música Música Mesón Baena, estamos en Paseo Andrés Seguría, junto a Rambla del Espinar, la herradura, Almuñácar. Música 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 Conde de Obrite, referente de calidad y prestigio. Música Música